Somos padres de tercer año, ayer se hizo una reunión que citaron, no a todos, sino dentro de lo que expresan que por normativa no podrían estar cursando tercer año en el turno de la mañana, se plantea que se pasara el turno vespertino. Esto conlleva de que 48 horas previas, hábiles de dar comienzo a las clases, estamos siendo notificados de esta situación. Pero, entonces, reunidos los padres, escuchado el planteo de la dirección del equipo, nosotros vamos por el tema de intentar que se solucione el formar otro grupo en el turno de la mañana. Se nos explicó que hay capacidad locativa, que hay inmobiliario para los alumnos, o sea que se necesitaría contar con el permiso de consejo, por supuesto, de la creación de ese grupo. De lo contrario, se plantea hacer un sorteo para hoy, a las 20 horas, nos acaban de notificar, y bueno, nosotros por eso queremos agotar recursos con respecto a que se cree otro grupo, porque entendemos que, o sea, vienen todos desde el primer año, o sea, el grupo general viene en el turno de la mañana, y bueno, esto conlleva un montón de trastoques familiares de los propios alumnos, compañeros, o sea, destacamos, nos destacaron también que fueron grupos que el año pasado no hubo repeticiones, un excelente rendimiento, entonces una manera como, entre comillas, de no premiarlos, es enviar a alumnos para la tarde, lo cual estamos totalmente en desacuerdo con respecto a ese proceder con ellos mismos, porque obviamente que los altera ellos, estamos en una edad complicada, y bueno, por eso, por un tema de organización familiar, el tema de que en poquito tiempo no sabemos en qué turno va a estar. Tendrían que haber 5 grupos creados, y en este momento son 4, hay excedente en varios grupos. ¿Cuánto al menos un grupo? Con un grupo, quedaría un grupo, según se nos informó de la dirección, quedaría conformado alrededor de 28, 27, 28 alumnos cada uno, que sería el número ideal de estudiantes, ¿no? Se les indicó que el consejo estableció que no puede haber más de 30 integrantes por grupo. Fue un acuerdo que se firmó de partes, salida de un conflicto de un máximo de 30 alumnos, lo cual respetamos, y bueno, acá no estamos cuestionando la cantidad, sino estamos cuestionando el hecho de poder formar otro grupo que posibilite a que los alumnos puedan estudiar como lo vienen haciendo, con la motivación, con el apoyo necesario, que a su vez que la parte de profesores también, comoda haciendo su trabajo con el número de alumnos que considera que tienen que tener. ¿Hay tiempo para agotar los recursos o se llegaría hoy a las 8 de la noche con el límite para el sorteo? Entendemos que la parte de dirección del liceo hace lo que tiene que hacer, y nosotros como padres, bueno, estamos intentando lo mismo, por eso ayer fue una reunión muy difícil, hubo gente, de la reunión nos enteramos una hora antes de que fuera, no fuimos todos los padres citados, hay un montón de puntos que hacen que uno quiera defender hasta el final, llegar con esta posibilidad de que es la creación de un grupo, entendemos que no es pateando puertas que se logra, sino golpeando puertas y intentando buscar esa solución. Ahora hace un rato entregamos a la directora de acá del liceo, le entregamos la nota, las firmas y cuál es nuestra solicitud con dos opciones, o sea que estamos dispuestos a que si el grupo tiene que ser de 37, como hay grupos formados, cada padre podría, o sea, podría hacer el seguimiento de su hijo, porque entendemos que son por eso grupos extensos, pero a su vez el tema, como decíamos, el tema de la edad, el tema de un montón de cambios que se dan por la edad cronológica, ¿verdad? Pero entendemos por eso que no se afecta la parte psicológica de ellos y tampoco el tema de la organización familiar, o sea, ya todos tenemos actividades, los trabajos de los padres, quién viaja en camioneta, o sea, hay un montón de factores que 48 horas es muy pronto para poder solucionarlo así.